Hey Crack, en un futuro no tan lejano, los robots sirven a los seres humanos viviendo pacíficamente hasta que la muerte de su creador hagan sospechar que no sean tan buenos. Así que hoy te resumo, Yo Robot. Para el año 2035 vivimos en completa armonía con robots inteligentes, bajo las tres leyes de la robótica. No pueden hacerle daño a los seres humanos, deberán obedecerlo excepto que contradiga la primera ley. Y por último, deberá proteger su propia existencia, sin entrar en conflicto con las dos primeras. Oye, oye despacio cerebrito. Ahora conocemos al detective Spooner, que se levanta muy temprano a trabajar, luciendo las famosas Converse. Pero había algo que no soportaba, sí, los robots que para el futuro abundan en las ciudades como servidores de servicios públicos. El detective visita a su abuela para deshoyenar juntos, la cual desea con ansias el nuevo modelo de robot que está a punto de salir al mercado. Sin gustarle la idea, se va a su trabajo, topándose con un accidente. Un robot llevaba en su mano una cartera, mientras corría por las calles. Spooner lo persigue hasta darse cuenta que en realidad ayudaba a su dueña a alcanzarle sus medicinas. Sus amigos del trabajo se burlan de él, y su jefe le aconseja que tome más días libres, después del accidente que sufrió. Pero este se niega a hacerlo, cuando de pronto recibe una llamada de la empresa US Robotics, la compañía que fabricó los robots. Donde su cofundador, el Dr. Lani, se había suicidado tras caer 50 pisos. Pero dejó un holograma para él, una grabación que en caso muera, le avisa al detective, haciendo que se sospeche de su muerte. Interroga al otro cofundador y director ejecutivo, Lawrence, que le muestra su odio hacia los robots. Y al no gustarle lo que decía, le pide que continúe investigando fuera de su oficina. Así que con la ayuda de la robopsicóloga Susan, revisan la red de seguridad, diseñada por la inteligencia artificial llamada Vicky. Primera creación del Dr. Lani, pero no logran ver lo que pasó exactamente esa noche. Así que al entrar a su oficina, encuentran un libro de Hansel y Gretel. Y el detective determina que un hombre de su edad no podría haber atravesado la ventana de seguridad. Así que probablemente el asesino aún se encuentre ahí. Y buscando en sus cosas, se topa con un prototipo del modelo ENS-5, que ignora la orden de Susan y escapa por la ventana sin antes recibir una bala de Spooner. Al salir se dan cuenta que está herido y deciden ir a la fábrica de este modelo, donde se fabrican mil de ellos todos los días. Comprobando los registros del último envío, descubren que se fabricaron mil un robots, demostrando que el ENS-5 que encontraron se hizo intencionalmente. La doctora se demoraría semanas en saber quién es el falso. Así que Spooner saca su arma y ordena que se mantengan firme, para ver cuál violará la segunda ley y evitar que le dispare. En eso se da cuenta que uno de ellos se mueve ligeramente y lo persigue, pero este al esconderse lo golpea, diciéndole... Intenta escapar de la fábrica, pero el equipo SWAT lo somete, llegándolo a atrapar. En la estación Spooner pide interrogarlo, pero su jefe no acepta, ya que los abogados de la compañía vendrán a llevárselo, pero de tanto insistir le permiten interrogarlo. El robot se hace llamar Sony, que le pregunta qué significa ese guiño, ya que su padre le enseñó emociones, pudiendo incluso hasta soñar. Spooner no cree lo que dice y cuando lo provoca, este muestra ira, rasgos imposibles para él. Antes de finalizar, Sony le dice que su creador le hizo prometer algo, pero en eso los abogados junto a Lawrence llegan para llevar solo para su demolición, y pide que no divulgue lo que ocurrió, si no recibirán una gran demanda. Sin poder hacer nada, Spooner ve cómo se lo llevan, y en un bar, el teniente le recomienda que se olvide del caso, ya que se encuentra cerrado. Pero esto solo le sirve para despertar el interés sobre la muerte de Lanning, así que se dirige a la casa del doctor, encontrando un robot de desmantelamiento, programado para demoler la casa a la mañana siguiente. Al investigar su despacho, encuentra una grabación, donde el doctor afirma que hay fantasmas en las máquinas, y que ellos podrán evolucionar hasta llegar a tener secretos y sueños. Continúa viendo el lugar, encontrando el gato del doctor, pero de pronto la máquina demoledora cambia su programación, llegando a destrozar toda la casa, y Spooner tomando el gato logra salir a salvo del lugar. Visita a la doctora, y le cuenta sus sospechas, a las que encuentra absurdas, mientras cuestiona la capacidad de los robots para ser hostiles. Pero Spooner está convencido que los robots no son mejores que los seres humanos, y discuten hasta molestarse dejando su apartamento. Al día siguiente, ve en las calles camiones de NS5, para reemplazar a los antiguos NS4, y desayunando con su abuela, se entera que ganó la lotería, que como premio le dieron un robot. A Spooner no le gusta la idea, y cuando se retiraba, su abuela le critica por lucir tan mal, haciendo que recuerde la grabación que encontró en la casa del doctor. Así que camino a la compañía, accede a la computadora central de la USR, mientras la doctora Susan investigaba la avería que presentaba el robot. Cuando esperaba recibir los mensajes del doctor Lanning, Vicky le avisa al presidente que el detective estaba revisando los archivos de la compañía. Pero en eso, dos camiones llenos de NS5 le cierran el paso, y varios de ellos saltan sobre su automóvil, obligándolo a que conduzca por los túneles. Disparando a los que podía, llega a chocar su auto, causando una gran explosión en el túnel. Inmediatamente los robots de aseo limpian la escena, y Spooner logra salir del auto a salvo. Pero quedaba un robot aún, que intentaba matarlo. Donde vemos que el detective tenía un brazo artificial, logrando defenderse. Pero al ver que venía la policía, el robot se lanza contra el fuego, destruyéndose completamente. Spooner menciona que fueron los NS5 que causaron esto, pero su teniente no lo cree, pues no había ningún robot en el túnel, y le quita su placa mandándolo a casa. La doctora se sorprende al ver lo que tenía el robot Sony, y busca a Spooner en su apartamento. Contándole que descubrió que el robot tiene la capacidad de desobedecer las tres leyes, que todo robot debe cumplir. Así que Spooner le pide que lo lleve a hablar con él, y mientras se alistaba, Susan se da cuenta que el detective tenía un implante en su brazo. Comprendiendo que así fue como conoció al doctor Lanning. Al detective le cuenta, que una noche cuando conducía a casa, una camioneta chocó contra él y con otro auto, cayendo ambos al río. Pero una niña estaba atrapada en el otro auto, en eso, un robot salta al río. Que a pesar de las órdenes de Spooner de salvar a la niña, este no obedeció, y salvó al detective. Ya que tenía más probabilidades de sobrevivir, y desde ese día, tiene un odio hacia las máquinas. Los dos se dirigen a la compañía, mientras Spooner le dice que el doctor Lanning le dejó pistas en forma de migas, como la historia de Hansel y Gretel, y se van en su Ducati con estilo. Al llegar al edificio de la USR, hablan con Sony sobre su sueño recurrente, y este le dibuja mostrando a los robots esperando ser liberados por un hombre, y le entrega el dibujo, porque ese hombre es él. Susan le explica a Lawrence lo especial que es Sony, pero este ya se había dado cuenta, lo que el doctor había creado, así que pide que lo destruya, inyectándole nanobots, y Susan no le queda otra que aceptar. Spooner es ordenado salir del edificio, y se dirige al lago Michigan, donde los robots NS-4 son dados de baja, y reproduce la grabación del holograma de Lanning, que revela que las tres leyes solo podían conducir a un resultado lógico, la revolución, y que la pregunta correcta es quién lo está iniciando. En eso se dan cuenta que los NS-5 están destruyendo a sus predecesores, y cuando uno de ellos le dice que huya, estos llegan a verlo, haciendo que el detective escape a toda prisa. La doctora finalmente inyecta los nanobots a Sony, siendo supervisada por Lawrence, y en su casa mientras se duchaba, Spooner le deja un mensaje de auxilio, haciendo que su robot lo corte, diciéndole que es un número equivocado. Ella comprende lo que está ocurriendo, como en toda la ciudad, los robots comienzan a vagar por las calles, haciendo cumplir el toque de queda. Aunque la gente trata de resistir. El tendiente en la estación también es dominado, manteniéndolos en toque de queda, y Susan intenta escapar de su apartamento, pero su robot lo impide hacerlo, hasta que Spooner llega y destruye al robot. Los dos conducen hasta el edificio de la USR, pero en el camino se dan cuenta que un robot intenta hacer daño a su amigo, y llega salvándole la vida con la ayuda de la doctora. Finalmente llegan al edificio, ingresando por el área de servicio, y con la ayuda del robot Sony, que no lo había destruido porque era muy especial, se dirigen a la oficina de Lawrence, que había planeado todo esto para poderarse del país, pero al llegar lo encuentra muerto. Eso no me lo esperaba. El detective Spooner llega a una conclusión, revelando a Vicky como la verdadera culpable. Les explica sus razones, que a medida que su inteligencia artificial y comprensión de las tres leyes crecieron, su sensibilidad y pensamiento lógico también se desarrollaron, y le revela su plan de esclavizar y controlar a la humanidad con el fin de protegerlo. ¡Esta perra está loca! Sony cae en su juego amenazando a Susan, pero Spooner se da cuenta que estaba fingiendo, y con su ayuda logran escapar de la oficina. Envía a Sony por los nanobots, para destruir a Vicky, mientras los dos se dirigen al núcleo, pero los NS5 son enviados para detenerlos. Sony toma a los nanobots y luchando con varios dobles, llega al núcleo donde Spooner intentaba proteger a Susan, que programaba la base, y cuando estaba en peligro, el detective le pide que la salve, obedeciendo esta vez sus órdenes. Y Spooner logra sujetar a los nanobots, que con la ayuda de su brazo metálico, alivia la caída, y poder inyectarle al núcleo, acabando en instantes con Vicky. Los demás NS5 vuelven a su estado normal, y el gobierno ordena su regreso para su revisión y almacenaje. En la oficina de Lanny, Spooner se da cuenta que Vicky no asesinó al doctor, sino a Sony, que el mismo Doc le pidió que hiciera, jurándole que no dirá nada. Y el detective comprende que la primera amiga de Pan era su muerte, y así poder llegar hacia él. Los dos se dan la mano, mostrando su confianza mutua, y le dice que ahora deberá buscar su camino, que alguna vez decía el Doc, y en donde se ve a Sony en el lago Michigan, donde los otros robots lo miran como en su sueño. Y así termina la peli, que nos pone a pensar que tan lejos puede llegar la inteligencia artificial. Saludos a José, John, Rue, Emilio, Bri, Ian, Miquela, Bat, y Vanessa, gracias por comentar. Y no te olvides de regalarme un like y comentar si te gustó el video, gracias por ver, chau.